No, 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 que Transformers, ni que Terminators, ni que la fregada. Hobbs and Shawn, Fast and Furious es la onda. Hey, Cyber Souls y cinéfilos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto estar con ustedes en una review más de cine. Yo soy Nes y el día de hoy nos toca Fast and Furious, el spin-off de Hobbs and Shawn. Y bueno, ¿qué les puedo decir de esta película? Primeramente está protagonizada por los carismáticos Dwayne Johnson, La Roca, como el señor Luke Hobbs. Y también por Jason Statham, que es Decker Shawn. Ya los conocemos perfectamente, franquicias del transportador, el señor La Roca, bueno, pues vende nada más con su sonrisa. Y las nuevas adquisiciones son Idris Elba, como el villano cibernético de esta película. Y la señorita Vanessa Kirby, la güerita esta que también estoy seguro que la van a utilizar en otras películas que tengan que ver con la franquicia o con los spin-off. Ya casi la estoy viendo en Fast and Furious 9. Algunos datos adicionales muy curiosos que hay es que ya la franquicia va a cumplir 20 años en el 2021. Y fíjense que la película de Fast and Furious 9, bueno, iba a ser en este año, pero pues se retrasó justamente por el estreno millonario que hicieron para hacer este spin-off. También les puedo decir que Jason Momoa iba a estar dentro de la película, iba a ser el hermano de Hobbs, pero pues resulta que por agendas y todo este rollo no pudo estar en la película. Posteriormente dicen que sí, va a estar ahí y yo creo que va a ser algo fundamental y no creo que nada más aparezca como un cameo. Así es que esperemos una secuela no solamente de Fast and Furious, sino muchos spin-off que, por cierto, esta franquicia ya se dio cuenta que puede sobrevivir fácilmente sin sus personajes principales. Y esto obviamente lo notaron en Fast and Furious 8 cuando Paul Walker, pues obviamente ya no apareció ahí y aún así fue bastante, bastante exitosa. Con esto va a empezar un montón de cosas, un montón de spin-off y todo comienza con el señor David Leitch, que bueno, pues es el que está dirigiendo esta película y que también hizo Atómica y Deadpool. Ya sabemos ese humor negro que maneja David y que de una manera u otra sabe combinarlo con el entretenimiento y muchísimas explosiones. Parecerá algo extraño decirlo, pero Fast and Furious es una de las franquicias mejores cuidadas de Hollywood. Es una película palomera, palomerísima, pero crea millones de pesos. Algo parecido a lo que pasa con Avengers Endgame, que también es una película de entretenimiento masivo, pero está muy, pero muy bien cuidada. A pesar de que fue evolucionando drásticamente de la realidad a la ficción, pues fueron haciendo esto más y más grande. Me refiero a que la fórmula es perfectamente conocida, ya saben lo que tienen que hacer, pero cada vez le hacen más pisos. Es como el pastel de tu tía la gorda que se va a casar después de los 30 y quiere el pastel más grande. Esta, cada vez que hay una película nueva, le suman un piso más y un piso más y un piso más y no se cae. Es como el Jenga jugado por profesionales. La verdad es que cuidan mucho la fotografía, las coreografías, tienen los colores, estos cambios drásticos de muy sepia y muy oscuros, dependiendo a quien te están presentando. Por ejemplo, al principio te presentan a Hobbes con una vida muy diferente a la que tiene Sean y cada uno tiene su colorimetría perfectamente detallada en todas las escenas. Y esto se va repitiendo a lo largo de toda la película. Cada que van cambiando de país, por ejemplo, ves otra escena completamente diferente, otra fotografía y eso la hace enriquecida al ojo humano. Por supuesto, también las coreografías de los autos y de los efectos especiales son geniales. No puedo decir nada, son increíbles. Tú lo que ves ahí, no te lo crees, no te lo crees, pero te ríes. Estás viéndolo y te estás riendo. Estás divirtiéndote al momento que ves eso. Y las coreografías en cuanto a golpes y todo este rollo de las artes marciales, etc., está muy bien hecho. No se compara con la crudeza y el realismo que tienen las películas de John Wick, pero realmente los hacen bien. Incluso hay una escena muy tipo Matrix recargado en donde están peleando Hobbes, Idris y Sean. Y la verdad es que se ve impresionante en todos los aspectos. Yo la vi en la sala IMAX y francamente fue muy padre. La aventura se vivió al máximo, los sonidos, todo este rollo que hace que todos tus sentidos se envuelvan en esa película. Y en ese momento lo único que quieres saber, pues es obviamente qué va a pasar con estos cuates. Pero todo, todo lo que dije queda de lado porque realmente los reflectores están enfocados en estos dos. Jason Statham y el señor Dwayne Johnson. Con ese carisma tan especial que crean, esa química que se vio ya en las películas anteriores, la vuelven a repetir aquí. Vieron que funcionó muchísimo y que incluso ellos se podrían volver, pues, la punta de lanza de la película, de las próximas películas de Fast and Furious por lo bien que lo hacen. Uno es bastante rizón, buena onda, le cae bien a todo el mundo. El otro es un amargado, serio, elegante. No, 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 esta combinación es increíble de Jin Jan, que francamente se nota en la pantalla. Todo fue enfocado a ellos. El guión, los monólogos, la forma en la que obviamente enfocan sus caras. Todo esto te la pasas riendo cada rato. Todos los gags son increíbles. Y no se diga de los cameos, este puede ser un pequeño spoiler porque les voy a decir quiénes salen. Así es que voy a poner aquí una barrita durante esos segundos. Puedes bajarle 20, 30 segundos el volumen al video para no saberlo. Pero, bueno, pues aparecen increíbles personajes ahí. Empezando por la mamá de Sean, que es Helen Mirren, esta mujer ya ganadora del Oscar de muchos premios. Tenemos también a Isa González, que, bueno, pues esto ya se sabía que iba a salir. Y que incluso podría ser que en el futuro tengan una película de puras mujeres de Fast and Furious con Letty y con Aza también. Que ahí hace un papel pequeño pero interesante. Tenemos también al señor Deadpool o Ryan Reynolds, que la hace de un agente de la CIA. Y vaya, su papel sigue siendo el de Deadpool, pero escondido ahí entre las barbas de Ryan Reynolds. Tenemos a Kevin Hart también, como un agente de la CIA, que aparece ahí en un avión que hace su magia el señor. Así lo puedo decir. Y finalmente, ya les había dicho, está Roman Reigns, que, bueno, pues él aparece en la WWF y que ahora la hace del hermano de Hobbs. De una manera muy simple, la verdad es que no es muy participativo. Listo, se acabó el spoiler. Neto que yo sentí que estaba viendo Terminator, Transformers, Matrix, Superman y hasta una escena final de Mad Max. En serio, es una mezcolanza de todo esto, pero bien hechecito, ¿eh? Bien hechecito. Pero, francamente, el guión está de relleno, está de relleno en todos los aspectos. Todo, como les decía, está enfocado a los diálogos que tienen estos dos en conjunto con esta nueva chica, Vanessa Kirby. Y el guión se lo pasan por el arco del triunfo, así como todo lo que sucede, la continuidad en algunas escenas. Cosas que están sucediendo que son totalmente inverosímiles, que no tienen nada que ver con la física, ni con la química, ni con la matemática, ni con nada. Incluso en la escena final hay algo que tienen que desactivar en 48 horas. Y la neta, esas 48 horas se vuelven días completos. O sea, ¿cuánto te tardas de llegar de un país a otro en avión? No, 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 no. Al final tienen como 15 o 20 minutos para hacer algo también. Y esos 15 minutos pasa la noche, pasa el amanecer, pasa el día, pasa la tarde, casi casi va a anochecer otra vez. Pero no, los 15 minutos siguen ahí vigentes, ¿no? Es algo impresionante. La neta, es de lo mínimo que me puedo quejar porque la película es para eso. Exageración total. Como les digo, es como una tarta o como cuando te dan una malteada de chocolate y le meten una galleta Oreo, le ponen todavía crema, le echan chispitas y aún así le ponen otra barra arriba de Carlos V. Lo pruebas y, uff, si eres diabético es una bomba. Otro fallo garrafal que francamente hay ahí es el villano omnipotente que solo habla desde lejos, que nadie lo puede ver y que modifica la voz y todo ese rollo. Pero, ¿qué les puedo decir, eh? Muy al estilo caricaturesco, villano de caricatura de los ochentas más o menos. Idris Selva también es el hombre biónico más estúpido que he conocido en la vida. No sé cómo eligieron a este hombre que tuvo infinidad de oportunidades de terminar con Hobbes and Shaw y no lo hizo. Pero, bueno, es parte de la película, la verdad, ¿no? Es muy, muy interesante ver cómo funciona esta franquicia que cada vez, cada vez es más irreverente. Si la anterior con los submarinos y el hielo y los autos ahí patinando, si creías que era algo denso, está sin otras cositas diferentes que también te van a convencer de que esto es una franquicia de superhéroes. Mi comentario final acerca de esta película es que si quieres disfrutar de Hobbes and Shaw, quítate el prejuicio, olvídate de la veracidad y del realismo de las cosas y ponte la capa de superhéroe. Porque esta franquicia es pura adrenalina hasta el hartazgo. Ah, por cierto, y también es un drama familiar. Hobbes and Shaw, Fast and Furious, el spin-off, tiene una calificación para su servilleta de 8.2. 8.2 en su rango, en su género de películas palomeras. Créanme que le llega a Avengers en muchos aspectos, claro, como un spin-off, ¿no? Pero un spin-off que definitivamente te va a entretener. Si tú quieres ver realismo, carreras de autos como lo que era antes Fast and Furious, vete la primer película y ya, no veas más. Esta no es para ti. Esto es efectos especiales por doquier y comentarios irreverentes de dos trogloditas salvando al mundo. Me gustaría saber en los comentarios cuál es su película favorita de Fast and Furious. A mí me gustó la que sale por primera vez Shaw. No sé si es la 6, no recuerdo exactamente. Pero me pareció muy divertida, muy interesante cómo se conocen Hobbes and Shaw. Y obviamente pues está toda la familia y todo el rollo este, ¿no? Así es que bueno, pues ahí ponme tú cuál es tu favorita de todas estas 10 películas que prácticamente ya va a haber en el 2020 con la próxima que se estrena el siguiente año. Y también, si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte ahí abajo en lo rojito, activar la campanita y compartírselo a quien más confianza le tengas. Recuerda que esta información le puede servir a alguien más. Yo soy Inés y nos vemos en el próximo Review. ¡Gracias!